Muy buenas noches, damas y caballeras, Rafael de Jesús, en Nietzsche de Villamella, hemos venido con los sitios históricos del Gran Santo Domingo, ahora mismo estamos en la ciudad colombiana. Este edificio es el primer ayuntamiento de nueve puntos. Aquí fue que se celebraba la audiencia de la sala capitulada del viejo Santo Domingo. Estaba en este edificio, como les decía, que fue el primer ayuntamiento. Aquí al frente, ahora vamos para el Parque Colón. El Parque Cristóbal Colón, como todos sabemos, Cristóbal Colón fue quien descubrió el continente americano. Colón llegó a la isla el 5 de diciembre de 1492. Ahí podemos ver la estatua del almirante Cristóbal Colón, el hombre que descubrió el nuevo mundo. Aquí al frente, aquí a mi derecha, está la Catedral Primada de América. La primera catedral del nuevo mundo se construyó aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Dominicana. Ahí podemos ver la estatua del descubridor de América Cristóbal Colón, el hombre que el 5 de diciembre del 5 de diciembre de 1492 llegó aquí a la isla. Y aquí siguió la conquista hacia el nuevo mundo. Aquí tenemos la Catedral Primada de América. Esa es la Catedral Primada de América. Fue la primera catedral que se construyó en el nuevo mundo con los invitadores españoles. En el fondo, aquí era el Palacio Presidencial. Ese edificio que vemos ahí al fondo fue el primer Palacio Presidencial que hubo aquí en la República Dominicana en los tiempos coloniales. Esta es la plaza del Parque Colón, lo que se conoce como las plazas de Cristóbal Colón, el hombre que descubrió en Latinoamérica. Colón salió de Puerto Palo de Moguel, España en 1492. Un camino hacia la isla, pero en su silencio llegó a Guadalajara, a Guadalajara. Es lo que se conoce como El Salvador, y ahí viene el nombre de El Salvador. Luego, el 5 de diciembre de 1492 llegó a la isla, y luego él la bautizó con el nombre de la Hispaniola. Y Tomar Colón nunca, a pesar de que descubrió el continente americano, murió sin saber lo que descubrió. Pues él pensó que estaba en la India, con el rago físico que tenían los caídos, los cigüayos y los cigoneyes. Como decía, este fue el primer palacio presidencial.